Buenos días con todos, mi nombre es Jessica Molocho, hoy día estamos con Félix Cerván, estamos con trabas, espero que les ayude mucho, gracias por conectarse, que tengan un buen día, y bueno, adelante Félix, tú mismo eres. Muy bien, muchas gracias Jessica, ¿qué tal? Buenos días con todos, un gusto estar nuevamente con ustedes, y vamos a iniciar en el día de hoy esta presentación, pues con, vamos a hablar del Eurísima, es el circuito que da nombre a nuestro folleto, que lo ven ahí en pantalla, pero antes vamos a dar un poquito de la teoría. Bien, déjenme que empecemos con esta mapa de circuitos de Europa, sí comentarles a todos los asistentes que, lógicamente, esta transmisión va a ser grabada y van a poder después tenerla como respaldo, como herramienta para usarla con sus clientes, lógicamente el equipo de Jessica les estará enviando la grabación o el link de la grabación que va a estar colgado en nuestro canal de YouTube, y también van a ver que dentro de lo que es la aplicación tendrán una posibilidad de escribir sus preguntas a medida que vayan teniendo preguntas y luego al final de este viaje virtual lo vamos a ir contestando absolutamente a todas las preguntas, ¿ok? Entonces, les decía que yo quería empezar con este mapa de Europa, donde a lo largo de todo este tiempo hemos ido tejiendo toda esta red de circuitos a lo largo de Europa con la posibilidad de, bueno, pues aquí tenemos este circuito que es el que vamos a hacer hoy de Leurísima, de quitarle noches, de poder hacer pequeños pedazos estos sectores, poder vender desde Madrid a París, desde Roma hasta Madrid, poder vender desde París a Roma, o a través de la aplicación o a través del equipo de operaciones de destinos mundiales ágil, podrán también personalizar cada uno de estos sectores. Entonces, podremos quitarle las noches de París y podremos empezar en Suiza o podremos quitarle Suiza y empezar en Venecia, o sea, solamente el tramo de Italia. Bien, todo esto es la sectorización de toda nuestra programación y de esa forma podremos conectar sectores del sur con el norte, bien, y estaremos componiendo el resto de los circuitos, el resto de la programación. Bien, en este caso estaríamos haciendo un circuito que se llama Europa Eterna, que se vende también muy bien allí en el Perú y de esa forma estaríamos combinando toda la parte del sur con el norte de Europa. Bien, a partir de ahí nos surge una pregunta muy lógica y es, ¿podemos hacer paradas dentro de las rutas de Trabax? Y la respuesta es inmediata, sí, podremos hacer paradas y podremos hacer paradas también sin costos. Es decir, toda nuestra programación tiene circuitos semanales. Toda nuestra programación nos permite dejar el bus en París, quedarnos siete días, volver a tomar el bus de la semana siguiente y continuar en adelante. Bien, podríamos llegar a Roma, dejar el bus, tomarnos un avión, irnos a Grecia, hacer un crucero por las Islas Griegas, volver a Roma, tomar el bus de la semana siguiente y continuar hacia Mónaco, Costa Azul, Barcelona y Madrid. Entonces, esos dos conceptos para iniciar. Hoy vamos a hablar de un producto de categoría superior. Si recuerdan, hace dos días hablábamos de la categoría turista. Este circuito eurísima es el que da el nombre a nuestro folleto, es nuestro caballito de batalla, es nuestro emblema, bien, y un viaje de primera vez a Europa con una categoría realmente muy buena. Son cinco países, 19 días, España, Francia, Italia, Austria y Suiza. Y fíjense que cuando hablamos de categoría superior, estamos hablando de más tiempo en las ciudades intermedias. Esto quiere decir, vamos a estar dos noches en Venecia, vamos a estar dos noches en Barcelona. Y de esa forma, verán que esta combinación de dos noches y dos noches en ciudades estratégicas no la tiene nadie en este momento. Por tanto, es un valor agregado que estamos poniendo en este circuito. Tengan en cuenta que estamos programando 19 días en 2.125 dólares, con lo cual es un precio realmente también muy ajustado. Hablando de categoría superior, hablamos de hoteles más céntricos. Entonces, estamos hablando de circuitos tranquilos, más calmos, estamos más tiempo en las ciudades, hoteles más cercanos, más céntricos, opcionales incluidas. Es decir, van a ver que tenemos la posibilidad de tener la excursión de Lucerna, que es una excursión que normalmente se vende en destino y aquí estará incluida. Esto viene a costar unos 45 dólares. Y la excursión de Mónaco-Monte Carlo, que se venden 50 dólares en destino y aquí estará incluida. Entonces, en ese sentido, tengan en cuenta que es también un valor agregado que tenemos junto con los traslados de entrada y de salida, los dos, junto con los desayunos buffet en todos los hoteles. También tenemos todas las tasas hoteleras incluidas. Y un seguro de asistencia. Esto de seguro de asistencia es una cuestión realmente muy importante, algo que también nos distingue y es cubre desde la salida de Lima hasta la llegada a Lima. Es decir, el tramo internacional también lo cubriría, siempre y cuando tengamos el primer servicio de llegada a España con TRABAX. Entonces, en ese sentido, tendremos un valor agregado, porque el señor no tendrá que comprar una tarjeta de asistencia nueva. Ya está incluida los 30.000 euros de cobertura para poder ir en el espacio Schengen. Y además, una cuestión muy importante, no tiene límite de edad. Esto es algo también tremendamente importante, porque saben que cuando uno compra una tarjeta de asistencia, hay unas personas mayores que, pasando 75 años, tendrían que pagar un 50% adicional para estar cubiertos en estos 30.000 euros. Por tanto, tenemos valores agregados en este circuito, pero quizás el más importante, el que nos ha hecho más famosos, el que nos ha dado más éxito y satisfacciones, de todos estos valores agregados es lo que nosotros llamamos el Europack. Europack es nuestro paquete de excursiones adicionales y alimentos. Es un paquete que ustedes pueden vender en destino, perdón, en origen, lo pueden vender allí en el Perú. Y por tanto, es algo que inmediatamente vamos a analizar. Hablamos de un paquete de excursiones y alimentos. Fíjense que no les hablo de media pensión, porque media pensión siempre es estar sujeto a los horarios. Las media pensiones son las cenas en los hoteles. Imagínense una ciudad como Madrid o como París o Roma, que tú tienes que cenar a las 7 de la tarde, quiere decir que a las 6, 5 y media, 6 de la tarde, dejas todo para irte al hotel a cenar y después ya no te quedan o tiempos o ganas. Aquí lo que hemos hecho es plantear, la mayoría de ellos, almuerzos. Bien, vienen Toledo, vienen Montmartre, vienen Auvergne, en Pisa, en Florencia, Roma, Barcelona. Y algunas cenas, como es Lourdes y como es Venecia. Pero no estamos hablando de estar sujetos a un horario de media pensión. En cuanto a lo que son las excursiones, hemos puesto aquí los precios de lo que el señor pagaría en destino. Es decir, todo este paquete de 7 visitas y 9 comidas se pagaría en destino en Europa 595 dólares, cuando en Perú se está vendiendo en 4.95. Es decir, esto ya es un ahorro de 100 dólares a cada pasajero. Ya tiene una ventaja el hecho de comprarlo en origen. Tiene una ventaja también para la gente de viajes. ¿Por qué? Porque esto será comisionable. Tiene una ventaja para el pasajero, porque ya tiene una cuestión establecida. Son las visitas más importantes, las esenciales, no solamente importantes por cultura, sino también por populares. Y de esa forma tenemos el Estadio Santiago Bernabéu, por ejemplo, o unas iluminaciones de París. En fin, vamos a ir hablando de ellas a lo largo del viaje virtual que vamos a hacer en un momento. Pero estos conceptos son importantes y sobre todo, fíjense, Museo Vaticano sin fila para entrar. Es decir, nosotros llegamos con un horario cierto o una reserva y entramos directamente. Entonces, no tendremos que hacer esas dos horas de fila que hace todo el mundo cuando no tiene esto preparado. Paquete importante también porque todas estas excursiones son en privado, en nuestro bus, con nuestro guía. En español no es multilingüe. Y por tanto, es una garantía también de operación. En el momento de comprar, las salidas están garantizadas y por tanto, también, este paquete, todas las excursiones estarán garantizadas la operación, indistintamente del número de personas que lo hayan comprado. A partir de ahí, hablamos de una cuestión diferente, que es el Europa en compañía. Cuando hablamos de Europa en compañía, estamos hablando de nuestro producto de descuento en categoría superior. ¿Esto qué quiere decir? Es un super descuento que vamos a aplicar a la doble y a la triple. Es un super descuento que ronda entre el 16% y el 11%. Aplicará a todas las salidas del año. Es decir, no es una promo especial de lanzamiento, no es una promo especial de invierno, de pocas ventas, no. Todas las salidas del año están previstas con este descuento. ¿Bien? Son plazas limitadas. Eso sí, plazas limitadas a 16 lugares en cada salida. ¿Bien? Por tanto, es una herramienta de venta anticipada a mejor precio. Lógicamente, como toda la venta anticipada, cuanto antes uno venda, antes tiene posibilidad del descuento. ¿Bien? ¿No vale para grupos? Bueno, pues fíjense, en destinos ellos están conectados a nuestro sistema. Por lo tanto, mientras haya esos 16 lugares en cada salida, ellos van a ir confirmándoles. ¿Bien? Estará incluida todas las tasas hoteleras y también se puede vender con el Europack. Pero yo quiero mostrarles un ejemplo, porque a lo mejor esto así dicho no se termina de entender muy bien. Entonces, tomamos como ejemplo este circuito que estamos haciendo, que es el Eurísima 1, Madrid-Madrid-19 días, cuesta 2.125 dólares. ¿Bien? El Europa en compañía cuesta 1.870 dólares. ¿Bien? Eso quiere decir que cada pasajero se va a ahorrar 255 dólares simplemente por reservar en el Europa en compañía. Para que ustedes se hagan una idea, imagínense el bus con 50 lugares, ¿bien? 16 de esos lugares estarán a 1.870 y el resto del bus a 2.125. Es decir, es el mismo bus, el mismo guía, el mismo hotel, la misma categoría, todo exactamente igual. ¿Bien? Solo que quien compra antes gana este premio de 255 dólares por persona o lo que es lo mismo, 510 a la doble o 765 a la triple. ¿Bien? Ya ven que esto no aplica a sencilla, no aplica a single, simplemente es doble y triple. Por eso se llama Europa en compañía. Europa en compañía, cuanto más largo sea el circuito, mayor será el descuento. Si se fijan en el circuito de la derecha, ¿bien? Estamos hablando de un circuito de 24 días, es nuestro Europa total, y aquí aplica 600 dólares de descuento por pasajero. ¿Bien? Entonces, lógicamente, cuanto más corto es el circuito, menos descuento, cuanto más largo, mayor descuento. Esto del descuento lo podemos usar como una herramienta de venta. Es decir, obviamente, si nosotros anunciamos el Europa en compañía con el precio bajo, nos van a comprar rápido. Ahora, la cuestión está en, ¿somos capaces de garantizar todas las plazas que anunciemos? No, solamente 16, porque es limitado. Entonces, la mejor técnica de venta es ofrecer el precio normal de 2.125 y hablar de una promo sujeta a disponibilidad. ¿Bien? Entonces, podemos ofrecerle una salida en concreto que la comprobaremos con la gente de operaciones de destinos. ¿Bien? Entonces, simplemente decirle, señor, ¿le puedo hacer una promo especial haciéndole 510 dólares de descuento? Vamos a ver la fecha que tenemos disponibilidad. ¿Usted quiere viajar cuándo? 18 de agosto. Pues, perfecto, llamamos a destinos, nos dicen, oye, 18 de agosto está completo, pero te puedo ofrecer el 10 de agosto. Señor, el 18 de agosto, precio normal. El 10 de agosto, precio con descuento de 500 dólares. Estoy seguro que el señor cambiará su fecha porque 500 dólares es muy buen descuento para dos personas. ¿Ok? Ese es nuestro Europa en compañía. El 30% de nuestra programación está con este descuento, con esta promo. ¿Bien? Entonces, aquí tendrán en blanco aquellos circuitos de categoría superior, el número de página en blanco, el normal, el compañía en naranja y los precios de descuento a la derecha en función de la duración de cada uno de los itinerarios. Este año tenemos una cuestión especial que llamamos Europa con encanto. ¿Bien? Y está referida a nuestra Eurísima. Lo que estamos haciendo es, una parte del viaje, tomar un barco. ¿Bien? Nuestro Europa con encanto 1 corresponde al Eurísima 1, es decir, el circuito de 19 días, solo que el tramo desde Roma hasta Barcelona estamos haciéndolo en barco. ¿Bien? Este es camarote exterior y camarote interior. Como estamos hablando de nuestro producto de categoría superior, hemos escogido los camarotes exteriores, que lógicamente son más caros. Tengan en cuenta que este trayecto van a ser 20 horas efectivas de navegación y vamos a estar dentro del barco más o menos 24 horas, 23 horas y media. El embarque es a las 7 y media de la tarde y vamos a llegar más o menos a las 7 de la tarde a Barcelona. ¿Bien? Entonces estaremos prácticamente un día entero. El barco tiene dentro, pues tiene piscina, tiene jacuzzi, tiene casino, tiene discoteca, tiene un free shop para comprar licores y perfumes con un 21% de descuento. Tiene dos restaurantes. ¿Bien? Y para aquellos que tengan Europa, que hemos establecido una cena. Aquí están las distintas versiones que tenemos dentro de lo que es el Eurísima, es decir, los sectores que podíamos hacer y combinaciones con barco también. Déjenme que les muestre algunas fotos. Ahí a mano izquierda tienen la cubierta, donde está la piscina y donde estará el jacuzzi. Hay una sauna también. En el medio van a ver el restaurante. Hay dos restaurantes, el restaurante a la carta, que es carisísimo, y un restaurante self-service, que es el que hemos establecido para esa cena del Europack, que es el que están viendo ahora en pantalla. Así es que vamos con la bandejita, cada uno de nosotros, y nos servimos uno y otro. Una sola vez, no es Buffet, sino que es el service. A mano derecha van a ver un camarote exterior. Si se fijan, en la parte del fondo está la ventana. Que uno, pues a lo mejor piensa, bueno, para un día que voy a estar me da igual. No, créanme que no da igual tener una ventana o no tenerla. Es cierto que estaremos luego mucho tiempo en las zonas comunes del barco, pero también es cierto que uno echa de menos siempre esa ventana, en lugar de estar dentro de una cajita de fósforos o de una lata de sardinas. Se dan cuenta que los camarotes son estándares, como si fuese cualquier otro de los camarotes de cualquier otra naviera. Son reducidos. En este caso se pueden convertir hasta en cuatro camas, porque arriba de cada una de las camas está una litera que se puede abrir. Aquí van a ver también la recepción, el running de cubierta, y lo que es el baño, que como todos los barcos son baños siempre muy compactos. Es importante que tengan en cuenta que aquí no estamos hablando de un crucero. Estamos hablando de una travesía. ¿Por qué? Porque este barco no tiene después las animaciones que tiene cualquier otro crucero. No tiene los planes de bebida que tiene otro crucero. Aquí si pedimos una Coca-Cola nos cobrarán tres euros. Pero a diferencia tenemos esa zona libre de impuesto donde podremos comprar las bebidas con un 21% menos de descuento. Una experiencia diferente, una línea diferente de hacer ese tramo. Y es el que se llama Europa con Encanto. Hasta aquí vamos a hablar de la parte técnica. Ahora déjenme que hagamos en conjunto este viaje virtual, que es nuestro Eurísima 1. Recuerden que estamos hablando del viaje redondo Madrid-Madrid. Bien, 19 días. Aquí tiene el mapa. Entonces estaremos dos noches en Madrid. De ahí vamos por San Sebastián. Una noche en Lourdes. Uno de los grandes valores agregados de este circuito porque dormimos en el santuario. Tres noches en París. De ahí una noche en Zurich. Dos noches en Venecia. Una en Florencia. Tres en Roma. Una en la Costa Azul. Dos en Barcelona. Y vuelta a la llegada. Una noche también en Madrid. ¿Ok? O sea, que se dan cuenta que es un circuito muy tranquilo. No vamos una, una, una. Sino que vamos alternando. Bien. Y, bueno, pues vamos a hacerlo ahora en forma virtual. Este circuito sale desde América, es decir, desde Perú, desde Lima, todos los lunes. Es un circuito semanal. ¿Ok? Como hablábamos antes. Entonces también en el momento que hagamos los sectores vamos a poder dejar en una ciudad el bus y tomar el de la semana siguiente. ¿Ok? Como Madrid. ¿Ok? Porque, bueno, se podría también parar en Lourdes. Pero, bueno, quedarte una semana en el santuario. Uno podría disfrutar de los paisajes también, pero también hablar una semana con la Virgen es, a lo mejor, es más interesante en otros sitios. Pero también está la posibilidad. ¿Ok? Haríamos la noche a bordo y estamos llegando a Madrid. Hay una cuestión muy importante que tienen que tener en cuenta, sobre todo, ahora que estamos hablando del origen Perú. Bien. Los vuelos que llegan desde Lima, llegan a esta terminal del aeropuerto de Madrid-Barajas, Adolfo Suárez, y estos vuelos llegan, si son directos, muy temprano por la mañana, tipo 5, 5 y media de la mañana. Eso quiere decir que el pasajero a las 7 de la mañana ya estará en el hotel. Bien. Vamos a hacer los traslados con nuestros buses, estos son nuestros buses, o si son pocas personas, con un Mercedes, si son dos personas, con una van, si son un poquito, o con un minibus, en función del número de personas que esté llegando en cada vuelo. ¿Ok? Entonces decía que es importante porque nosotros el día de llegada no tenemos actividad. El pasajero puede descansar, pero también tienen que tener en cuenta que ese día de llegada los pasajeros van a tener la habitación a las 2 de la tarde. Es decir, alguien que venga desde Lima en un vuelo de Aeropuerto, por ejemplo, estará llegando a las 5 de la mañana, a las 7 y media estará en el hotel y no tendrá habitación hasta las 2 de la tarde. Bien. Para eso, para darle un mejor servicio, nosotros tenemos la posibilidad de venderle al pasajero las noches adicionales. Bien. Y una noche en Madrid, por ejemplo, son 70 dólares, depende de la temporada, pero como media serían 70 dólares comisionables. Y el señor, llegando al hotel a las 7 y media de la mañana, tendría su desayuno bufet y tendría su habitación. Bien. Esto es importante que lo tengan en cuenta y que lo ofrezcan. ¿Por qué? Porque a veces se da el caso de que hay una agencia que ha vendido dos pasajeros y le ha vendido las noches adicionales, el señor llega al señor Pérez, perfecto, aquí tiene su habitación, puede entrar. Llega el otro pasajero, no, yo soy López. No, López tiene usted que esperar, no está en su habitación. Entonces, empiezan ya a preocuparse, porque uno sí y otro no. Me discriminan, estará la reserva, habrá pagado la agencia, será esto normal, qué es lo que pasa. Por lo menos ofrézcalo, que sea el pasajero el que diga, no, yo no me quiero gastar 70 dólares, para que cuando se le dé la situación se acuerde, ah, esto es lo que mi agente de viajes me había recomendado. Bien. Entonces, en ese sentido, es una oferta que podemos hacerle como un servicio adicional a nuestro pasajero. Este día de llegada, que es día martes, los pasajeros tendrán todo el día libre. Pueden tomar alguna excursión opcional para ir a Segovia, por ejemplo, o acercarse a alguno de los malls que están alrededor de la capital. En este caso es Las Rosas Village, uno de los grandes puntos de outlet, donde estamos comprando marcas a unos precios realmente muy, muy, muy económicos. Bien. O simplemente descansar. El día martes no tenemos actividades oficiales. Y fíjense que esto es una ventaja, porque no hay nada peor que llegar a las 7 de la mañana, a las 2 de la tarde te han dado la habitación, a las 2 y media tienes que salir corriendo para la visita panorámica, tienes 7 horas de diferencia, 10 horas de viaje que acabas durmiendo. Entonces, descansas, haces el cambio de horario y a partir de ahí, el día miércoles, haremos la visita panorámica de la ciudad. Empezaremos, lógicamente, con la recogida de los hoteles, iremos a ver el Banco de España, para aquellos adictos a las series, pues ahí podrán ver dónde está la serie del Banco de España o las chicas del cable, aquí en la telefónica. Y continuaremos por lo que es cada una de las casas de las calles de Madrid, hacia la parte del centro, donde estaremos viendo la Plaza de España. Y allí veremos también, lógicamente, a Sancho Panza y al Quijote, en lo que es la Plaza de España. Vamos a continuar pasando por lo que es el Palacio Real. Tengan en cuenta que este es uno de los palacios reales más importantes que hay en Europa, el más grande que hay en Europa y sede oficial de los Reyes de España, aunque no es su residencia. Ellos viven en un palacio un poquito a las afueras, que es el Palacio de la Zarzuela. Pero continuaremos para pasar por lo que es la Catedral de la Almudena, la Catedral de Madrid. Pasaremos también por lo que es el Eje Central de Madrid, que es la Castellana, y ahí hay una de las plazas importantes, que es la Plaza de Colón. Y ahí arriba tenemos a don Cristóbal, que está siempre mirando hacia América. Y también saben que todos los monumentos a Colón que están en América siempre están mirando hacia España. Por lo tanto, los dos colones siempre están mirándose uno a otro. Pasaremos también por lo que es la Plaza de Toros de las Ventas. Es la plaza más importante dentro del mundo taurino. No es la más grande, porque la más grande es la de México, la monumental, pero sí es la más importante. Quien triunfa como torero en esta plaza ha triunfado en el mundo de los toros. Esta es una reconstrucción de la original, hecha en 1929, porque la anterior se había quemado, en un estilo neomudejar y realmente una de las actividades que uno puede hacer en temporada, que empieza a partir del mes de mayo y dura como toda esta actividad cuando hay buen tiempo. Cuando viene el invierno, pues los toreros se van para América y ya torean por allí. Pasaremos también por lo que es las Ibeles. Esta es la plaza más conocida quizás, y sobre todo dentro del mundo del deporte, por los aficionados del fútbol. Aquí es donde se celebran los títulos del Real Madrid. En el fondo tenemos un castillo, que es el edificio de Correos y el ayuntamiento, la prefectura de Madrid. Y aquí tenemos otra plaza con el dios Neptuno, y es donde se celebran los triunfos del otro equipo de Madrid, que es el Atlético de Madrid. Entonces ya ven que también tenemos esa parte festiva en las plazas de celebraciones, que seguramente ustedes conocen muy bien a través de las distintas retransmisiones. A partir de ahí, habremos terminado la panorámica, tiempo libre. Quienes tengan el Europack, nos vamos a acercar hacia uno de los templos del fútbol. Entonces, tal vez uno diga, bueno, ¿y qué hacemos con el fútbol si yo venía a ver cultura en Europa? Piensen que hoy en día la visita de este estadio es algo realmente muy demandado. Entonces, dentro de lo que es el Europack lo hemos puesto para que podamos compaginar también la parte cultural y la parte lúdica. La visita de lo que es el Estadio Santiago Bernabéu es algo realmente muy interesante, porque estamos viendo el exterior, vamos a poder entrar, vamos a poder ver la sala de los trofeos, vamos a poder ver también la parte del campo, como están viendo ahí en la foto, verán que se puede pisar el césped. Podremos sentarnos en el asiento del entrenador o en el asiento de cualquiera de los jugadores. Entonces, entraremos a los vestuarios, podremos ver dónde ellos se cambian, dónde se duchan, dónde les hacen masajes y luego saldremos por la tienda del merchandising, donde podremos comprarnos una camiseta oficial del Real Madrid por 90 euros. Entonces, tienen ahí un poco toda la visita, que esto demora más o menos una hora y media, por ahí tres cuartos, y cada uno se puede administrar, porque es un itinerario que tiene un solo sentido, no hay forma de perderse. A partir de ahí nos iremos a la ciudad de Toledo, la monumental Toledo, está a una hora y media, a una hora y cuarto de camino hacia el sur de lo que es Madrid, capital del imperio en el 1500 y a una ciudad de unión de tres culturas. En la foto pueden ver todo lo que es la parte vieja de Toledo, donde vemos a la izquierda la torre de la catedral, la catedral más importante de España, la catedral primada, cótica, a partir del 1100 la construcción. Demoraron casi 200 años en terminarla, con una serie de aditivos después, hasta 300 años después. Y una especie de castillo, que en realidad era un castillo árabe, y luego se construyó en un castillo cristiano y hoy en día pasó a ser fortaleza militar y hoy en día es la biblioteca y museo del ejército, es el Alcázar en la ciudad de Toledo. Y en el medio, pues toda esta ciudad, que la leyenda nos habla de que fue creada, fue fundada incluso por el mismo Hércules, o sea, nos remontamos a tiempos de leyendas. Lo cierto es que hoy en día es una de las ciudades realmente de cultura y realmente bellísimas. Fíjense lo que es esta catedral, aquí van a ver todos la belleza del altar mayor de la catedral y sobre todo en el coro, como todas las iglesias góticas, el coro está en medio de la propia iglesia. A partir de ahí vamos a hacer una visita a pie, callejeando, yéndonos de un lado para otro, los distintos barrios judíos. Piensen que aquí hablamos de las tres culturas, porque convivieron cristianos, árabes y judíos. Y en estas callecitas estrechas, pues iremos viendo los distintos mercados. Vamos a ver que aquí va a haber una de las grandes tradiciones artesanas que hay en España, que es el damasquinado, es decir, la unión del oro con el acero. Toledo fue siempre el punto de fabricación de las muy buenas espadas en toda España, en el tiempo romano, en el tiempo posterior a los romanos y demás. Aquí ven el río Tajo y ven el baño de la Cava, es decir, aquí es donde las princesas árabes venían a tomar baño al río, y tenían su lugar recogido, y venían sus asistentes, con todos sus séquitos, a tomar estos baños en el río. De ahí tendremos un almuerzo, un almuerzo en Toledo, y fíjense que estaremos en un cigarral, es decir, lo que son las fincas, las villas, los palacios residenciales veraniegos de los alrededores de la ciudad vieja. Hoy en día muchos de esos palacios se han convertido en hoteles, en hoteles muy buenos, en restaurantes también, y sobre todo disfrutaremos de las vistas tal como están viendo ahí. Bien, volveremos a Madrid, descansaremos, al día siguiente jueves vamos a tomar el autobús y vamos a empezar a hacer recorridos. Bien, tengan en cuenta que el día de hoy vamos a ir hasta Lourdes, vamos a tardar más o menos unas ocho horas de recorrido, con una parada, sobre todo en la ciudad de San Sebastián. Esta ciudad nos va a dar tiempo a dar una vuelta por sus calles, a acercarnos hacia lo que es la playa de la Concha, a tomarnos unos pinchos, unos aperitivos, unas tapas y unos buenos vinos, sobre todo el vino, típico de aquí que es el Chacolín. Bien, a partir de ahí continuaremos para llegar a Lourdes. Vamos a estar llegando más o menos a las seis y media de la tarde, tendremos tiempo para entrar al hotel, cenar y después de la cena, todos los días se realiza una procesión de antorches que pasa por la puerta de nuestro hotel a las nueve de la noche. Bien, todos esos puntitos rojos que ven ustedes en esta foto son peregrinos, cada uno con su velita y en ese sentido pues tendremos la posibilidad, tanto quien sea creyente como no, de acercarnos a lo que es el santuario. Bien, ya saben que aquí se apareció la Virgen y hoy en día es uno de los puntos de peregrinación mariano más importantes de Europa. Bien, al día siguiente, viernes, vamos a continuar hacia París. Es un día intenso donde pasaremos por la zona de La Quitania, cruzaremos zonas de Piñedos donde se fabrica muy buen vino, donde se fabrica coñac. Vamos a pasar por la parte del Valle del Loire donde veremos castillos como este de Chambord, donde murió Leonardo da Vinci, por ejemplo. Bien, y llegaremos al final a París. Bien, la ciudad de la luz, la ciudad que vamos a aprovechar nada más llegar. Dejaremos las maletas, nos vamos al hotel, nos lavamos las manos, cenamos un poquito y saldremos a esta excursión que está incluida en el Europack. Bien, es una excursión, en realidad son dos excursiones. Una es la subida a la Torre Eiffel hasta el segundo piso. Bien, si se dan cuenta, allí la dama de París tiene tres pisos. Bien, nosotros subimos hasta el segundo, 102 metros de altura y desde ahí tendremos una panorámica alucinante de todo lo que es la ciudad de París. Dependiendo del año, de la época del año, bien, nos tocará de noche o nos tocará de día. Pero la bajada siempre de la torre será de noche. ¿Por qué digo esto? Porque en pleno verano, julio y agosto, a las nueve y media de la noche todavía hay luz. Bien, a las diez de la noche ya es de noche. Entonces, esta es la primera toma de contacto con lo que es la ciudad de París y después lo que haremos es una visita panorámica nocturna, es decir, donde vamos a ver las iluminaciones de París. Todos los monumentos iluminados. Fíjense que muchas veces la gente dice, bueno, ¿para qué voy a hacer dos veces la visita si ya mañana, día sábado, tendré la visita de París? Es que no es lo mismo verlo así iluminado con todas sus joyas a París y sobre todo, fíjense una cosa, a la derecha abajo tenemos el Ayuntamiento de París. Si se dan cuenta que la iluminación es un poquito más tenue. Bien, a la mano derecha arriba tendremos los campos elicios, bien, al fondo del Arco de Triunfo. A la mano izquierda arriba tendremos una vista desde la Torre Eiffel de lo que es todo el Palacio de Chayot, bien, y el Trocadero, la colina del Trocadero. Muchas luces, bien, y los puentes de París también. Con esto quiero decirle que en París es la única ciudad del mundo donde se iluminan los monumentos en función de la edad. Cuanto más viejos, menos iluminación, porque antes se iluminaban como antorchas, bien, y a medida que avanzamos en la época, pues vamos viendo que llega la luz eléctrica y por tanto se dan estas grandes iluminaciones. Bien, una visita complementaria también, que es esta de iluminaciones, incluida en el Europac. Es importante que tengan en cuenta que todas estas excursiones del Europac se realizan en privado, siempre con nuestro bus, con nuestro guía, en español, en un solo idioma. A la mañana siguiente día, sábado, tendremos lo que es la visita panorámica. Vamos a hacer también un paseo por el río Sena con el barco Los Bato Parisien, que es una perspectiva diferente. Pasaremos también luego con el bus por lo que es la Plaza de la Concordia. Ahí tenemos el obelisco de Luxor. Son 33 siglos de historia que preceden esta Plaza de la Concordia. Pasaremos por lo que es la iglesia de Notre Dame. Ya saben que se quemó, no se puede visitar por dentro, pero veremos un poco cómo van las obras de restauración. Y luego, lógicamente, los campos helicios y el arco de triunfo, mandado a construir por el emperador Napoleón. La verdad es que él murió sin verlo terminado. Hoy es uno de los símbolos de la ciudad, con un arco al fondo, el arco de la Gran Armada, al fondo, dentro de abajo, en el medio del arco de triunfo, en una raya, es un arco que está al final de estos campos helicios, en el barrio de la Defensa. Lógicamente, la ópera Garnier, este es el teatro de la ópera, que hoy en día se representan en el Ballets, porque hay una ópera nueva, que está aquí en la Plaza de la Bastilla. Aquí es donde estaba la fortaleza de la Bastilla, donde comenzó la Revolución Francesa. Bien, y la ópera nueva, que ven ahí a la derecha. Pasearemos también por el barrio latino, donde ven el Panteón de los Héroes de Francia. Debajo de esa cúpula están enterrados los más importantes de la cultura, de la política y de las artes francesas. Y, lógicamente, el Museo del Louvre, uno de los palacios reales, que luego fue convertido en uno de los museos más importantes, pinacoteca y museo en general. Incluido en el Europac, tendremos un almuerzo. Bien, y entonces nos dirigiremos a una colina, la colina de Montmartre, la colina de los martirios, Montmartirius, donde los romanos ya fundaron los primeros viñedos. Bien, y entonces ahí tendremos un restaurante que se llama la Bonfranquette, donde vamos a poder almorzar un almuerzo típico, y luego tendremos tiempo para visitar la Place d'Utertre. Ahí ven los pintores, bien, donde nos propondrán hacer ese cuadro, porque nos han visto como el modelo que llevan soñando toda su vida. 200 euros. Bien, entonces, en ese sentido, una visita adicional que no tenemos que pagar, porque estará incluido, vamos a ir a almorzar a un barrio especial de París. Ya se estarán dando cuenta que nuestro Europac no es simplemente una comida y ya está, un almuerzo y ya está. Simplemente buscamos dónde poner ese ambiente y ese charma que le damos a cada uno de los almuerzos en cada una de las ciudades. Ok, estamos en sábado. El día domingo tendremos la posibilidad de hacer una excursión opcional, que esto no está incluido en el Europac, lo dejamos para que nuestros guías lo ofrezcan directamente en destino, y así cada uno puede organizar su tiempo. Una de las opciones es la visita del Palacio de Versalles. Es importante que tengan en cuenta que también todas estas visitas son en privado, con nuestro bus, con reserva de entrada, no hay que hacer fila. Además, estarán incluidos el interior, y donde los guías nos van a ir contando todas estas anécdotas y todos estos chismes de la corte de los tres Luises, Luis XIV, Luis XV y Luis XVI, casados con tres Marías. Entonces, veremos también la parte de los jardines. Los jardines de Versalles son realmente una maravilla, y uno de... iniciados por un arquitecto, Lenotre, en la época de Luis XIV, que fue el que planteó esta idea de modificar la naturaleza y darle formas geométricas para la decoración. Esto es lo que se conoce como jardines a la francesa. Lógicamente, veremos también todas sus fuentes. Es una excursión de mediodía, también en nuestro bus, en privado. A la noche propondremos que vean este show, que es una de las bellezas que tiene París por la noche. Es decir, nosotros apostamos por ir a los Campos Elisios, apostamos por estar en un show que es una escuela de vedettes. Es decir, las chicas que bailan aquí son las que después bailarán en gran parte de los espectáculos de todo el mundo, incluido Las Vegas. Entonces, no es solamente un show porque sí, sino que también es una gran escuela y marca pautas. Piensen que el director artístico de este show es el mismo de El Cirque du Soleil, con lo cual estamos hablando de un espectáculo fino, de un espectáculo realmente a la altura de lo que es la ciudad de París. Al día siguiente, lunes, tomaremos ya ruta, vamos hacia Suiza, dejamos Francia y en el medio haremos una parada en un pueblecito medieval que se llama Auvergne. Si se dan cuenta, las casas son todavía de estructura de madera. Es decir, todas las vigas de madera rellenadas con adobe en el medio y luego pintadas y decoradas. Es como una casa de cuentos. Estamos en una zona entrando a la región de la Lorena, en una zona muy cerca de la frontera con Suiza y estaremos haciendo aquí una parada para tomar un almuerzo realmente muy importante. Aprovecho para decirles que los menús de cada uno de los almuerzos que están en nuestro Europa, que están en nuestra página web. Por lo tanto, solo tienen que entrar allí y decir, a ver, ¿cómo es el menú de Auvergne? Entro en Francia, busco Auvergne y ahí tengo el menú que va a estar puesto en cada uno de los casos. A partir de ahí, continuaremos hacia la frontera. Esta es la ciudad de Basilea, que se encuentra justo en el límite entre Francia, Alemania y Suiza. Piensen que es una ciudad muy importante dedicada a la música, muy importante dedicada a las medicinas, muy importante dedicada a la maquinaria dentista, a los instrumentos de los dentistas. A partir de ahí nos vamos a ir a Lucerna, la ciudad de la luz dentro de lo que es el corazón de Suiza y al lado de un lago, el lago de los cuatro cantones, Fier, Valls, DTC. Y este lago está al lado de cuatro provincias, cantones, provincias en nuestras ciudades, allí se llaman cantones. Es el cantón de Schwitz, Uri, Undervalden y Lucerna. La ciudad de Lucerna es una de las bellezas que tiene Suiza. Vamos a poder tener tiempo para recorrerlo. Los guías nos van a llevar hasta el puente de la capilla, aquí, donde van a ver que dentro de este puente tienen unos decorados de pinturas en la madera que nos cuentan toda la historia de la ciudad. Los Alpes, allí al fondo. Daremos una vuelta en estas calles que son preciosas y aquí tendremos tiempo de ir a comprarnos unos recuerdos de unas navajitas suizas, unos relojes de Kupko, un Rolex, abrirnos una cuenta numerada en un banco, si tenemos plata, o darnos un paseo para tomarnos un café, tomarnos un buen chocolate, comprar los chocolates suizos famosos, y luego continuaremos hacia la ciudad de Zurich, donde vamos a dormir. Haremos la noche. A partir de ahí, al día siguiente, nos iremos hacia Italia. Vamos a salir desde Suiza para dirigirnos a Austria. Es un camino de montaña, donde vamos a ir viendo todas estas pequeñas aldeas dentro de lo que son los Alpes, y sobre todo estas iglesias con las cúpulas en forma de cebolla. ¿Bien? Se dan cuenta de eso. Es algo muy típico de los Alpes. Todas estas iglesias. Y además es curioso, porque aquí se da una cuestión bastante especial. Muchas de estas iglesias son compartidas en religión católica y protestante. Y eso nos daremos cuenta, porque en la punta de esa cúpula tendremos un gallo si es protestante y una cruz si es católica. Y a veces tenemos las dos, la cruz y el gallo. Entonces sabremos que esa iglesia se puede usar en las dos religiones en horarios altanos, lógicamente. Bien. Llegaremos a la ciudad de Innsbruck. El nombre significa el puente sobre el río Inn. Es un río Inn que pasa por la ciudad, que viene desde los Alpes, nace en el Borelalber y termina en el Danubio. Y este río da nombre a la ciudad dentro de lo que era una carretera, que es la que nosotros seguiremos hacia Roma, la vía salaria, la vía ya establecida por los romanos, vía de la Sal, desde las montañas de los Alpes se llevaba la Sal hasta la capital del Imperio Romano. Entonces, esta es una ciudad importantísima dentro de lo que es la ruta comercial de los romanos, importantísima también hoy en día como núcleo deportivo de estaciones de esquí, y importantísima también durante el imperio austríaco, porque el emperador Maximiliano era un amante de esta ciudad y, por tanto, él se mandó a construir este pequeño palacio para su residencia y donde se encuentra también una capilla y donde está su tumba. Bien. Aquí tuvo lugar también el casamiento de su hijo y desde ese balconcillo del Tejadillo de Oro es donde se presidía, el emperador presidía, las justas, los juegos, los distintos acontecimientos que tenían lugar en la corte. Las casas de derecha e izquierda es donde se alojaban los distintos cortesanos, los nobles, y todo tenía lugar en esta plaza central. Aquí también es el centro de la fábrica de Swarovski, de los cristales famosos, y en ese sentido pues tendremos la posibilidad de visitar ese museo. Continuaremos hacia Venecia, bien, donde descansaremos y al día siguiente es cuando haremos la visita. Bien. Visita de esta ciudad donde tendremos 118 puentes, 500 islas y es una de las maravillas de Italia. Fíjense que este es el centro mismo donde está el Palacio Ducal, donde está el Batisterio, la Plaza de San Marcos y la Basílica de San Marcos, no la catedral. La catedral está atrás, una iglesia pequeñita. Vamos a hacer la visita a pie y después vamos a ir a una de las fábricas de cristal de Murano donde nos harán una demostración de cómo es el soplado de estos vidrios y aquí verán la exposición donde podrán comprar las maravillas que cada uno se antoje. Bien, eso es realmente algo espectacular y si se dan cuenta el señor está mostrando la ánfora de color rojo, son las más caras porque en la proporción de la fabricación del cristal se empeña mucho oro, entonces eso es lo que da el color rojo. Bien. Aquellos que hayan comprado el Europac tendrá la posibilidad de hacer este paseo romántico en góndola por los distintos canales, es un paseo que dura más o menos 45 minutos donde iremos en grupos de A4, en una góndola y en grupos de 3 góndolas por estos canales pequeños hasta llegar al Gran Canal donde nos juntaremos todo el grupo y veremos el puente de Rialto. Realmente es una experiencia que hay que hacerla por lo menos una vez en la vida y máximo si vamos bien acompañados. El jueves continuaremos de Venecia tranquilamente, nos vamos a ir primero a Pisa. Bien, Pisa es la ciudad que está al final del río Arno cerca de lo que es el Mar Tirreno y donde se encuentra este conjunto de la Plaza de los Milagros. Está la Catedral, el Batisterio y la Torre Inclinada. La Torre Inclinada porque se dieron los cimientos en el momento de su construcción y hoy en día pues en esta foto si se fijan a mano derecha en el ángulo inferior hay un hay un este toldo rojo ese es el restaurante donde nosotros almorzamos con el Europack. Es decir, estamos al ladito de lo que es la Torre Inclinada de Pisa. Bien, aquí tenemos el jardín del restaurante y donde tendremos nuestro almuerzo del Europack. Hay que decir también que todos estos almuerzos van no solamente con agua sino también con vino en lo que es la categoría superior y por tanto un valor agregado también adicional. Y ahí continuaremos hacia Florencia llegando a la ciudad de Florencia haremos una panorámica empezaremos por lo que es una plaza en lo alto el mirador de Miguel Ángel desde donde veremos toda esta cúpula de la catedral. Bien, recuerden que aquí era Miguel Ángel Bonarotti quien pintó la Capilla Sistina y quien hizo la cúpula de San Pedro de Vaticano. Bien, esta la hizo Brunelles que es una de las cúpulas más bellas del Renacimiento y además una de las cúpulas más bellas de toda la arquitectura. Vamos a tener la posibilidad de al día siguiente el día libre como para ir a algún museo para dar una vuelta y luego lógicamente un almuerzo en el centro de Florencia en una de estas loyas fíjense, es un palacio hecho restaurante y donde nos recuerdan un poco las actitudes y aquel legado que nos dejó el gran competidor de Miguel Ángel que era Leonardo da Vinci. Después del almuerzo nos vamos a ir hacia Asís vamos a visitar la Basílica de San Francisco este es el punto donde convivieron Santa Clara de San Francisco cada uno tiene su iglesia en una punta de la ciudad y después de visitar el santuario continuaremos hacia Roma llegaremos a la tarde a Roma en esa noche nos ofrecerán una excursión de Roma barroca nocturna y al día siguiente lo que haremos es la visita panorámica vamos a ir con nuestro bus a ver toda la parte de los foros para pasar por el Coliseo por la parte exterior del Coliseo los foros romanos el tema del altar de la patria la iglesia de Santa María Mayor o el Castel Sant'Angelo allí cerca de lo que es el Castel Sant'Angelo y el Vaticano es donde nos vamos a introducir ya la excursión del Europac vamos a visitar los museos vaticanos una de las grandes cuestiones que son imperdibles aquí tenemos fíjense los frescos de Miguel Ángel desde el 1500 están sin restaurar y una vez que veamos los museos veamos la Capilla Sistina y veamos también la Basílica de San Pedro pues nos iremos a almorzar muy cerquita de lo que es el Vaticano y aquí tendremos uno de los restaurantes típicos en toda esta área céntrica de la ciudad del Vaticano por la tarde tendremos también la posibilidad de hacer una excursión que engloba entrada al Vaticano engloba también la visita de los foros engloba también la visita de la fuente de Trevi y toda la parte barroca de la ciudad al día siguiente domingo tendremos dos opciones una es domingo el Papa sale en la Plaza del Vaticano a dar la bendición de el Ángelus reza el Ángelus a las 12 de mediodía y después da la bendición a todos los asistentes o el que quiera puede hacer una excursión también hacia el sur hacia la parte de Nápoles y Capri aquí tenemos una vista de lo que es el volcán Vesubio en la bahía de Nápoles el Castel del Huevo tenemos también San Paolo la catedral y tendremos también la posibilidad de tomar un barco para ir hacia la isla de Capri esta es la isla de Capri llegando allí es una zona súper preciosa dentro de lo que es el Mediterráneo con esas casitas vamos a tomar un funicular para subir hasta la ciudad de Capri la capital aquí tenemos la plaza central y almorzaremos bien lógicamente comida de mar y a partir de ahí volveremos hacia Roma al día siguiente nos vamos a ir hacia la costa azul donde vamos a visitar a Mónaco Mónaco Montecarlo lo que es el principado de Mónaco esto está incluido en el precio del circuito no en el Europac y aquí pues daremos una vuelta veremos estos grandes coches nos haremos una foto podremos entrar al casino o podremos visitar el entorno de la plaza bien llegando a la costa azul estaremos alojados en la ciudad de Canes que es la foto que están viendo y al día siguiente pues emprenderemos un viaje hacia Barcelona vamos a pasar aquí saldremos de Canes con la isla de Yves en frente vamos a la ciudad de Arlés con su consejo Nimes con este templo romano pasaremos también por la parte del Golfo de León y llegaremos a Barcelona bien llegando a Barcelona pues alojamiento y a descansar ¿por qué? porque al día siguiente tendremos el día entero en París si se dan cuenta que el ritmo es muy tranquilo no es llegar a Barcelona a hacer la visita no es llegar a Venecia a hacer la visita sino llegamos descansamos y al día siguiente el día entero para hacer la visita de la Torre del Bar toda la parte del Estadio Olímpico en Montjuic este es el Palacio de Montjuic el Palacio de la Generalitat la Plaza de Colón en las Ramblas bien estas son las Ramblas una de las avenidas más concurridas de Barcelona donde hay de todo mimos animales plantas un poco de todo bien la Plaza de Cataluña centro neurálgico de la ciudad antigua antes de lo que es el casco viejo y medieval bien un poco el ensanche la Catedral de Cótica de la ciudad de Barcelona y lógicamente el legado de Gaudí este gran arquitecto catalán que nos dejó estas cuestiones impresionantes aquí tenemos la pedrera bien y lógicamente tendremos un almuerzo en el Puerto Olímpico bien y entonces aquí estaremos también probando uno de los platos típicos que es la fideua y por la tarde pues tendremos la posibilidad en una excursión opcional ver la Sagrada Familia la gran obra de Gaudí recuerden que no es la catedral sino que es una iglesia que se mandó a construir para un barrio en la ensanche donde estaban los industriales que tenían dinero en ese momento bien que se completará con la visita del Camp Nou el estadio del Fútbol Club Barcelona es una opcional que ofrecerán los guías en el destino al día siguiente jueves tomaremos el bus vamos a ir hasta Zaragoza a mitad de camino exacto entre Madrid y Barcelona aquí tenemos la iglesia del Pilar bien otro de los santuarios marianos y la basílica del Pilar es una de las iglesias donde estará esta pequeña virgen del Pilar bien que se le apareció el apóstol Santiago y que le pidió que hiciese la primera iglesia y después se convirtió en esta basílica hoy en día la virgen del Pilar es la patrona de la hispanidad es la virgen a la que estaba muy devota la reina católica en la que encomendó el viaje de Cristóbal Colón en ella se apareció el 12 de octubre mismo día que llegó Colón a América fíjense qué cosas nos trae el destino o la propia virgen y ahí continuaremos hacia Madrid y lógicamente llegando a Madrid tendremos el alojamiento al día siguiente viernes pues qué dolor qué pena nos toca despedirnos de este viaje después de 19 días después de haber hecho muchos amigos y después de haber hecho un viaje conociendo realmente un montón de cosas no solamente históricas artísticas sino también gastronómicas como hemos visto con el Europac y sus comidas bien algunas algunas cuestiones que nos harán valorar incluso aquellas que tenemos en nuestra casa bien la primera que se me ocurre es esa papaya tan rica que tienen ustedes o esa gastronomía también que tienen en Perú que es exquisita y que lógicamente después de 19 días pues uno seguramente tiene ganas de volver a comerse un buen rocoto bien pues a partir de aquí tendremos habremos habremos terminado el viaje yo quiero hacerles solo una cuestión adicional con esto y es comentarles que ya tenemos el folleto del año 21-22 es decir está listo está editado está en nuestra página web está en la página web de Agil bien y lo que hemos hecho es misma programación del año 20-21 para 21-22 mismos precios del año 20-21 para el 21-22 bien todo está en nuestro sistema online todos aquellos que tienen claves con Agil y con nosotros pueden ya hacer sus reservas pensando en el agente de viajes pensando también en los clientes no vamos a cobrar penalidad por cambio de fechas de un año para otro quiere decir si tienen alguna reserva para el mes de fiestas patrias que no vamos a poder viajar pues cámbienlo para fiestas patrias del año que viene sin ningún tipo de penalidad sin ningún tipo de problemas bien nosotros mantenemos el precio y sin gastos esto está ya disponible en nuestra página web clicando aquí en el celular pues los lleva directamente al folleto y una cuestión que les quiero dejar para los agentes de viajes estamos programando un viaje especial para agentes de viajes que ya hemos hablado con ustedes y con con destino en este inicio de temporada en inicio de viaje bien que es un viaje en este aurísima bien el día 9 de noviembre empezando en Madrid y el día 12 de noviembre empezando en París y cuatro sectores precio especial de agente de viajes precio especial neto de un acompañante y un precio especial para dos habitaciones que quieran acompañar a este agente de viajes que está introduciéndose dentro del tour regular bien no es un FAM es una introducción e inducción dentro del tour regular para compartir con personas normales personas del tour regular ok bien pues a partir de aquí abrimos el turno de preguntas déjenme que vea yo por aquí hay un montonazo de preguntas bien aquí nos dice Joana buenos días a ver Cela nos dice el guía está con el grupo siempre cambien de guía en algún país no este recorrido que hemos hecho de 19 días lo hace un guía de principio a fin desde la salida de Madrid hasta la llegada a Madrid ok ese es otro de nuestros grandes diferenciales piensen que no no estamos cambiando periódicamente de guía luego está la posibilidad que hemos visto es decir tenemos sectores que podemos combinar unos con otros y entonces cuando el viaje es más largo y hacemos una eterna pues a lo mejor hay un cambio de guía y tienen dos guías pero en este concreto que es un viaje de primera vez un viaje redondo desde Madrid a Madrid es un solo guía ok Joana nos dice buenos días gracias por la invitación van a irme a ustedes ¿tienen folletos virtuales? sí como ya te he dicho estos folletos están en nuestra web o si no cualquiera de los comerciales de Agil te puede hacer llegar la versión digital de nuestros folletos bien y hoy es el día de la Virgen efectivamente y catálogo bien Joana Zela nos dice ¿el show de Moulin Rouge lo tienen como opcional? sí también lo tenemos pero déjame que te diga que el show de Moulin Rouge tiene otras connotaciones nosotros estamos hablando de un show mucho más fino en los campos elíseos no en un barrio donde hay otros elementos pero quien quiera ir al Moulin Rouge incluso puedes ver los dos porque tenemos tiempo como para ver los dos bien nuestra recomendación oficial es eso vale ¿se visita la gruta azul en Capri? pues la gruta azul no se no se visita porque dependerá de a ver no está puesto oficialmente en el programa porque depende de el mar depende de cómo vaya una u otra la marea o cómo esté el clima en cada uno de los casos bien entonces eso es algo que se verá un poco a la llegada una vez que llegas a Puerto a Marina Grande te dicen oye está la posibilidad de ver la gruta azul esto te cuesta 10 euros más ¿quieres verla? o quieres que vayamos a dar un paseo por los farallones ese paseo por los farallones es lo que sale en ese anuncio de Dolce & Gabbana que hemos visto muchas veces en la televisión de ese marinero corpulento hermoso y precioso que se tira al mar y que da un beso a esta chica en la barca bueno pues ese paseo es el que hacemos incluido la gruta azul es algo que veremos un poco sobre la marcha ¿vale? el cliente puede comprar sin el Europack dice Gladys pues claro que sí el hecho de comprar con el Europack es una cuestión que le damos como ventaja ¿bien? porque ya has visto que hay 100 dólares de diferencia comprarlo aquí en Europa uno por uno de las excursiones a comprarlo en Perú que le sale 100 dólares más barato Joana por favor enviar información a tu mail Joana no te preocupes los comerciales de Agile te van a contactar y te van a dar toda la información incluso el link de toda esta presentación para que puedas repasarla o puedas enviarla a tus clientes si quieres ¿vale? Luis Enrique nos dice ¿la visita al estadio Real Madrid es opcional? Sí es opcional si lo miras desde el punto de vista del paquete central es decir de lo que es el circuito pero lo metemos dentro del Europack es decir si el paquete del Tour vale 2125 ¿bien? 495 pagas por el Europack y en ese Europack si estaría incluida la visita del Real Madrid Lourdes nos pregunta se fue el audio no sé si es que qué es lo que habrá pasado Jessica tú estabas oyendo si había ido el audio o algo si no aquí estoy bueno creo que supongo que supongo que es lo que comentábamos al principio Jessica lógicamente en estos días internet lo estamos usando todos nuestros hijos también que están conectados a internet por el tema del colegio las clases los exámenes y demás entonces a lo mejor ahí se ha ido pero ya les digo no se preocupen porque todo esto ha quedado grabado y todo esto se lo vamos a transmitir en los distintos comerciales de Agil y Destinos les van a poder mandar el vínculo mañana por la mañana ya estará puesto a disposición de todos Dora nos dice ¿hay límite de edad para los circuitos? no hay límite de edad ni para mayores ni para menores ¿vale? ¿me piden mucho mayores los circuitos? pues sí no hay ningún problema ten en cuenta que todos nuestros guías están muy habituados a trabajar con gente mayor y fíjate si hemos puesto como valor agregado nuestro seguro sin límite de edad pues ya te estamos dando pistas de que estamos especializados también en personas mayores tenemos gente de más de 80 años que participa dentro de una eurísima de estos con todo placer y yo siempre he dicho que nuestros padres o nuestros abuelos siempre han sido hechos de una pasta diferente que tienen más ánimos que todos nosotros juntos ¿bien? Gladys nos pregunta si el cliente desea solo eurísima uno sin europack podemos vender sin europack con toda normalidad no te preocupes Gladys vende solo eso ¿bien? ahora eso sí coméntale al pasajero que el europack lo va a comprar allí también uno por uno y le va a costar más caro si lo quiere comprar contigo es más barato y aparte de eso tú llevarás la comisión sobre esos 4.95 dólares ¿bien? Lady gracias excelente presentación súper completo el tour por favor podrían volvernos a mostrar los precios del viaje del 9 de noviembre claro que sí ahora mismo aquí los tienes ¿vale? Lady Marcia Marcia Vidal nos dice si el pasajero llega al hotel en Madrid y no compró la noche adicional puede dejar su equipaje en el hotel y salir a pasear sí perfectamente ¿bien? pero déjame que te cuente que pasajero aunque llegue en un país como España donde el idioma es el mismo a veces él lleva pues su refajito aquí con los pasaportes de toda la familia o de su mujer el suyo los dólares no sé qué y hay muchísima gente que tiene miedo a salir porque no le vayan a robar créeme que yo de vez en cuando me doy un paseo por los hoteles para ver cómo están las cosas y demás y en ese tramo de la mañana hay muchos clientes que están sentaditos en el lobby del hotel esperando a que les toque la habitación por no haber comprado en la noche adicional pero sí pueden dejar la maleta y salir a pasear con mucha tranquilidad ¿qué sucede? que uno ya tiene todo confirmado va al aeropuerto y la aerolínea no sale ese día ¿qué pasa con ese tour? así me pasó con otra empresa Joana pues no sé por qué no saldrá la aerolínea bien pero pero obviamente nosotros siempre estamos para colaborar si te puedo contar que nos pasó en algún momento pues algún vuelo que se había averiado y que se quedó en algún punto intermedio y que tardó como dos días en llegar entonces los pasajeros fueron directamente a París y luego a la vuelta le dimos los servicios de Madrid bien no el alojamiento porque ese ya está pagado bien y entonces eso en ese caso fue la compañía aérea quien se hizo cargo de esas noches adicionales pero nosotros sí dimos las visitas tanto las panorámicas como las del Europac se las dimos a la gente a la vuelta bien pero nosotros estamos siempre para colaborar y bueno de la mano de toda la gente de Agil perfectamente coordinados para solucionar cualquier problema de esto vale Lourdes nos pregunta Félix ya tengo audio ah bien Félix dime sí justo quería comentarles como veo que están avanzando y quieren saber sobre la grabación pueden escribirme a jessica.molocho no lo puedo escribir no sé si lo puedes escribir Félix y así yo se los puedo pasar a todos vale espérate a ver dónde lo escribo sí yo también he escrito pero creo que solamente me puedes leer tú bien ese sí ahora vamos a ver en este mensaje de Lure lo voy a poner punto esto es boloto arroba agilperu punto com punto com me escriben y yo les voy a enviar la grabación ahí está vale nos dice Lourdes el día 14 es ver al Papa o ir a Capri no se pueden hacer las dos visitas juntas no no se pueden hacer porque fíjate el Papa da la Reza del Ángelus a las 12 de mediodía y en la excursión de Capri sale a las 7 de la mañana o sea que realmente a las 12 de mediodía cuando el Papa está saliendo al balcón pues tú estás llegando a Capri a la isla después de haber hecho todo el camino la visita de de Nápoles y demás o sea que y el tramo del barco que es una hora y cuarto en barco y tal entonces no te da hay que elegir o una u otra bien Jania nos pregunta en las excursiones y hoteles no sé a qué te refieres ya me dirás Joana nos pregunta su página web es travax.es bien Marcial nos pregunta si el cliente no compra el Europa que lleva y llega a un destino donde han hacen visitas incluidas en el mismo París de noche por ejemplo ellos solo tienen tiempo libre correcto efectivamente Marcial tomando ese ejemplo tuyo de Roma de París de noche llegamos desde Lourdes a París al hotel llegada señores aquí tiene su habitación el que tenga Europac dentro de dos horas nos vamos al bus y continuamos el que no tenga Europac descanse buenas noches y nos vemos mañana para la visita panorámica incluida ese es el ritmo bien Joana nos pregunta ¿cómo nos encuentras? pues a través de destinos es la pregunta de la página web pues te digo nuestra página web es travax.es pero cualquier cosa que necesites cualquier duda toda la gente de destinos conoce nuestro producto de PAPAS son especialistas y te van a ayudar muchísimo entonces yo quiero buscar un circuito que pase por Pisa que pase por Florencia y además por Amsterdam y por no sé qué antes de estar tú buscando en la web pues le llaman y dices oye necesito esto y te lo mandan al toque o sea que así de fácil ¿no? Freddy en el caso del crucero ya no se visita la torre Pisa no Freddy mira primero dos cosas no es un crucero ¿vale? es un ferry es una travesía porque ya te repito que un crucero tiene pues las bebidas incluidas y una animación y todo eso que aquí no lo vas a tener este es el barco que vas a pasear directamente ahí tienes otras cosas ¿vale? pero no es un además fíjate que es un ferry porque el bus entra dentro del barco en un crucero un bus no entra dentro del barco ¿bien? nuestro bus entrará dentro del barco y irá junto con la gente ¿vale? la otra la visita de Pisa la hacemos entre Florencia entre Venecia y Florencia que es algo muy distinto a lo que hace todo el mundo todo el mundo hace Pisa cuando sale de Roma y se va para la Costa Azul ¿vale? entonces para la sectorización esto es muy bueno porque tú puedes sectorizar un Neurísima y hacer desde Venecia a Roma y ya tienes incluida Pisa ¿vale? porque lo hacemos ese día desde Venecia Pisa Florencia y después de Florencia Asís Roma ¿ok? entonces eso es otro de nuestros grandes distintivos cuando tú haces un sector solamente de Italia no pierdes Pisa porque estará incluido ¿bien? entonces llegando ya a Roma ya tienes el Pisa incluido hecho Mercedes nos nos dice ¿los buses tienen wifi? los buses tienen wifi el que no tiene wifi es el ferry el barco ¿vale? en el momento que sale alta mar pierdes el wifi aunque hay un cartelito que pone wifi corner olvídate está eso no llega la señal ¿ok? ¿es factible ofrecer al pasajero el tour con un partido de liga española? Yania el tema del partido de liga primero tú sabes que un estadio tiene varios estadios varios puntos y según eso las localidades tienen un precio y otro entonces eso es complicado programarlo ¿bien? lo más práctico es comprar las entradas por internet y que las compre el pasajero directamente porque hoy en día si vas a comprar un partido de liga o un partido de champion o lo que sea pues a lo mejor una cosa es el precio de la entrada y otra cuestión es el que acaba pagando el pasajero entonces para evitar eso sabiendo los días de partido ten en cuenta que bueno estamos llegando los lunes y nos vamos el miércoles entonces a la llegada no estarías en Madrid en ningún partido si podrías asistir el miércoles en Barcelona si podrías asistir jueves viernes alguno en Madrid entonces en este circuito tendrías que poner alguna noche extra para un partido ¿bien? otra consulta el Europac contiene almuerzos o cenas y también las entradas Gladys todas las entradas de las excursiones de Europac están incluidas y dependiendo de la ciudad será almuerzo o cena la mayoría siempre son almuerzos ¿vale? el 90% son todos almuerzos José José nos pregunta les agradecemos enviar la presentación al email bueno aquí está el email ya los comerciales ya tienen este email tuyo te van a mandar el link para esto para la travesía de la Europa con encanto ¿se paga algún impuesto? no Teresa está todo incluido no hay que pagar tasas ni impuestos ni nada de eso está todo incluido Gladys nos dice otra consulta ¿los precios de los agentes de viajes son comisionables o tarifa neta? son tarifa neta ¿vale? tanto del net tanto del agente como del acompañante y hoteles ¿tienen caja de seguridad en la habitación? todos tienen caja de seguridad en la habitación Dora Marcial ¿cuál es? ¿lo puedo escribir yo? supongo que te referías al mail de Jessica que ya lo he escrito en la pregunta de Lourdes lo tienen que haber visto todos por favor enviar correo a Gladys para presentación Jessica mi correo es tal bueno pues todo esto queda registrado para que Jessica ya les vaya mandando los correos no se preocupen que Jessica se va a quedar con los correos de todos ustedes o sea que va a entrar en contacto ¿en el Europac está incluida el Europac en el Europac está incluida Capri? no casualmente como es una alternativa a un día el domingo se puede quedar uno a ver al Papa o puede ir a Capri por eso no lo hemos incluido en el Europac bien para que la gente pueda escoger lo que le apeteja en cada en cada cuestión los hoteles y las excursiones son ¿cuáles son los protocolos? Yania me imagino que hablas de los protocolos actuales en función de esta pandemia que estamos pasando mira nuestra mayor preocupación siempre va a ser y ha sido la la seguridad y la comodidad de los pasajeros en este momento no se puede viajar ni saliendo del Perú ni entre Europa ni siquiera entre provincias en España bien la mitad de España ya está viajando ya puede salir de casa dentro de su propia provincia pero gente de Madrid no puede venir a Toledo ni Toledo podemos ir a Madrid por ejemplo bien dentro de una semana pues seguiremos cada uno de nuestra provincia dentro de dos semanas podremos ir de una provincia a otra dentro de tres semanas podremos ir de España a Francia y así sucesivamente cuando todo esté normalizado digo de cara a las comunicaciones de ir de un lugar a otro y se establezcan otra vez los vuelos desde América hacia Europa no habrá más limitaciones que que el decir bueno pues he vuelto a la normalidad bien yo y todo el equipo esperamos que esta normalidad sea sea pronto estamos de hecho preparados para ello bien no va a ser inmediato eso tenemos que ser realistas bien pero el volver a la novedad quiere decir que no tendremos que usar mascarilla que no tendremos que mantener la distancia que estaremos ya en una normalidad yo sé que a veces esta respuesta mía puede ser tomada como no sé de alguna forma negativa pero al contrario piensen que el objetivo de todo esto no es quedarnos toda la vida con una mascarilla puesta es volver a una normalidad de convivencia como la teníamos antes y espero que todo esto sea lo antes posible para eso trabajamos todos nosotros ustedes nuestros dirigentes y todos nuestros científicos estoy seguro bien Mercedes los buses sí incluyen wifi y a bordo tienes itinerarios de viajes religiosos sí Rocío tenemos 5 rutas de santuarios de Europa que puedes ver en nuestro proyecto desde 12 días hasta 20 días bien Jessica los hoteles son céntricos o están en la periferia de las ciudades esta categoría Jessica de categoría superior son hoteles que estamos entre 15 y 20 minutos de transporte público al centro kilómetro cero de las ciudades vale o sea nada que ver con la periferia gracias Félix muy bien explicado una visita de todos muy interesante gracias a ti Lourdes por asistir el problema que tienen en la web lo puedo compartir el programa que tiene el abuelo lo puedo compartir al cliente claro que sí Johanna con mucho gusto todo eso es público bien infante paga hasta qué edad se considera infante infante es hasta dos años cumplidos y luego viene child desde 2 a 12 años el infante tiene un 90% de descuento y el child tiene un 25% de descuento siempre que vaya acompañado por dos adultos cada uno de ellos lógicamente no van a viajar solos Johanna tiene algunos vídeos para compartirlo con los clientes sí Johanna tenemos un canal en YouTube que entras en YouTube y se llama Trabax Turismo y ahí tienes unos vídeos de todos estos circuitos que son entre 4 y 5 minutos así slash como para que puedas mandarlos por Whatsapp o los puedas mandar por mail son bien resumiditos y muy prácticos bien hay épocas que no se puede hacer la excursión de Capri Mercedes sí a partir de noviembre diciembre enero febrero Capri es complicado por el tiempo y entonces lo que hacemos es ofrecer Pompeya bien que también es algo bellísimo Pompeya en pleno verano julio agosto pues a ver se puede hacer pero obviamente 40 grados y no hay sombra porque es un recinto arqueológico es un poco duro entonces por eso hacemos la parte de Capri bien Teresa hola Jessica aquí está mi mail vale ¿puedo compartir el vídeo en Facebook y en mis redes? claro que sí Johanna adelante bien cuanto más hablemos del tema mejor para todos bien muchas gracias me parece que queda una capacitación más Johanna queda todavía cinco capacitaciones más vamos a hablar de otras rutas vamos a hablar de otros destinos vamos a hablar de Oriente de Medio Oriente vamos a hablar de Turquía vamos a hablar muchas cosas tenemos hasta finales del mes de junio de momento programado y lo ya ampliaremos ¿ok? entonces yo creo que esto es un medio que hemos descubierto entre todos y que es súper bueno para estar capacitados y para tener elementos para transmitir a nuestros clientes ¿ok? Luis Arturo con hoteles en cuanto a las con hoteles en cuanto a las ciudades ¿cuánto sería la diferencia adicional aproximada? ah con hoteles en el centro de las ciudades Luis Arturo lo que no podemos es mezclar unas cosas con otras tenemos una sección que se llama estancias mágicas donde tenemos hoteles muy muy céntricos en el centro de las ciudades ¿vale? lo vas a ver también en nuestro folleto bien esas son estancias de 3-4 días y después puedes combinar las ciudades con tren bala que está puesto en nuestro folleto o con avión que lo pones tú bien pero un circuito no puede tener varios hoteles ¿por qué? porque perderemos mucho tiempo en ir a buscar a un hotel a otro hotel a otro hotel aparte que en el centro de algunas ciudades como Roma por ejemplo los buses grandes no pueden entrar entonces no puedo darte un hotel en centro con un bus grande y que después tu pasajero tenga que caminarse 20 minutos para encontrarse con el bus eso no es práctico y tampoco es elegante ¿bien? Dora si viaja un adulto y un niño ¿qué tarifa aplican? si viaja un adulto y un niño ya te digo 90% para el infante de descuento y un 25% para el child Freddy sería importante que los paquetes que se vendan en el futuro sea con fecha abierta sin mayores costos adicionales o penalidades a modo podamos promocionar de esta forma Freddy todos nuestros paquetes son salidas garantizadas es decir tú los puedes promocionar y luego los compras en cualquier momento ¿vale? la ventaja que tenemos de tener sistemas integrados con Agile y con Destinos es que tú levantas el teléfono y dices oye para la salida del 18 ¿tienes? no para la del 10 sí para la del 23 sí y cierras la operación en el momento ¿alguno de los circuitos coinciden miércoles para audiencia papal? sí tenemos un circuito que se llama Europa Tour y coincide el miércoles para audiencia papal la visita de Toledo es muy linda pero algo cansada quizás por la gente mayor porque se camina bastante las calles son bajadas y subidas ¿hay alguna opción más ligera para este segmento de público? Mercedes créeme que las las visitas de Toledo las hacemos tan tranqui no tenemos prisa no vamos corriendo hacemos paradita nos sentamos mientras nos explican una historia continuamos llevas auriculares para que te vaya contando el guía no tienes que estar ahí corriendo para escucharlo estamos preparados para gente mayor no te preocupes bien pues Jessica hasta aquí las preguntas si quieres tú agregar alguna cosa ya entonces ya no hay más preguntas no ya hasta aquí las preguntas sí claro de decirles de que muy buena tu exposición este Félix gracias Fabín a todos por conectarse y está buenísimo envíenme su correíto a jessica.molocho arroba agilperu punto com y yo les voy a enviar la grabación porque si este muy buena vuélvanlo a ver y aprovechemos este tiempo de seguir capacitando preparándonos para el mundo que ahora tenemos que enfrentar ¿no? y no sé Félix ¿tú quieres agregar algo más? Así es no gracias jessica sobre todo por vuestro apoyo hemos tenido hemos tenido realmente 80 asistentes en sala ha sido realmente muy 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 bueno o sea que un abrazo a todos muchos ánimos quédense en casa de momento ya muy pronto empezaremos a viajar ¿ok? un abrazo gracias jessi sí ok buena tarde para todos también chao Félix buena tarde para ti creo que no es tarde es noche ya ya casi noche sí chao hasta pronto ok para todos buena tarde y cuídense el miércoles que viene tenemos otra acuérdense ya les mandaremos la invitación sí verdad ya les voy a enviar el vamos a enviar un calendario genial un beso ya feliz cuídate chau a todos